Cuando usamos nuestra cámara y constantemente cambiamos de lente, es inevitable se introduzcan partículas de polvo en su interior. Algunas partículas se adhieren al sensor, provocando con esto molestos puntos en nuestras fotos o videos. Y cuando esto ocurre, la limpieza es la solución. Para limpiar esta cámara de forma sencilla, necesito tres cosas. 1. Mesa o superficie limpia. 2. Hisopo para sensor APS-C. Y 3. Alcohol isopropílico. Este apto para electrónicos por su alta volatilidad y no deja residuos. 3. Tener la cámara solo con el tapón en el cuerpo es mucho más fácil. Alistamos el hisopo. Centramos el cuerpo de la cámara, quitamos el tapón y accedemos al sensor. Sacamos el hisopo y le aplicamos solo un poquito de alcohol isopropílico y barremos de izquierda a derecha. Giramos el hisopo y repetimos el procedimiento. Si queda limpio, puedes utilizar ya este hisopo para limpiar el exterior, pero jamás lo vuelvas a introducir al sensor, ya que eso podría regresarle las impurezas. Y recuerda cerrarlo inmediatamente para después colocarle su lente. Limpiar el sensor de tu cámara no es muy complicado. Lo único que necesitamos es tener las herramientas, decidirse hacerlo y hacerlo con un cuidado especial. Pero si se te dificulta, te recomiendo llevarla con un especialista o con alguien que lo sepa hacer. Si tienes algún comentario, alguna duda, déjame en la parte de abajo y con gusto te responderé. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal. Gracias. Gracias. Gracias.